La salud en la mira. Con ese título arrancamos el programa el día de hoy porque a raíz de la gravísima denuncia que ha presentado el día de hoy la ex ministra Ana Jara, muchas personas han salido a contar, a denunciar casos similares o incluso peores en algún hospital relacionado, vinculado, que forme parte de la enorme red de salud. Han separado ya del cargo a los dos médicos y a la técnica de enfermería que habrían cometido esta negligencia, no vamos a decir médica, pero mínimo administrativa, contra la madre de Ana Jara. A ella, por supuesto, le manifestamos desde aquí y a sus familiares nuestras más sentidas condolencias. Hoy vamos a hablar del tema. Tenemos un equipo que está rumbo a Ica, donde están velando los restos de la madre de la ex ministra. Y, por supuesto, vamos a recibir los comentarios, las historias que ustedes quieran compartir con nosotros en el transcurso del programa. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando con la huelga de profesores, porque continúa. Sí, y Pedro Castillo se está dirigiendo ahora mismo al Ministerio de Educación, pese a que la ministra no lo puede recibir, porque además no está aquí, está en el norte. De eso y más, señores, hablamos hoy en 90 Central. Bienvenidos. Estos son los titulares. Vamos. Autoridades de salud separaron de su cargo a los médicos que atendieron a la mamá de la ex ministra Ana Jara. Ella denunció maltrato y demora en el traslado a cuidados intensivos de su familiar, quien lamentablemente perdió la vida. Y la marcha de los maestros en huelga se trasladó esta vez a Miraflores. Un enorme grupo se concentró en pleno Parque Kennedy y hubo choques con la policía. Por la tarde se movilizaron por la avenida Lequipa. Y Jefferson Farfán y Paolo Guerrero aterrizaron ya en Lima y se fueron de frente a la videna para sumarse a los entrenamientos con la selección. La foquita dijo que sería increíble hacer un gol ante Bolivia en el partido que todos viviremos este jueves. Hoy lunes es tendencia en la red Parque Kennedy por los maestros en huelga que llegaron hasta este punto de Miraflores. Ana Jara por el fallecimiento de su madre. Y Paolo Guerrero, el delantero, llegó al país para sumarse a los entrenamientos con la selección por el enfrentamiento, en realidad. Porque va a ser un encuentro con la selección boliviana que todos esperamos, por supuesto, que gane el Perú. Vamos a arrancar de frente con esta que definitivamente es la noticia más trascendental del día y que tiene como protagonista a la exministra Ana Jara. Comentábamos justo con mi productor, Javier Ávila, antes de empezar el programa. ¿Qué hubiese pasado si no era Ana Jara la que salía a denunciar? Evidentemente esto quizás nunca se hubiese convertido en una noticia tan importante el día de hoy. Pero lo cierto es que si esto le pasa a una persona tan conocida que llegando a un lugar rápidamente cualquiera la reconoce, ¿qué sucede con cualquier persona que mantiene un perfil bajo? Podría ser de repente usted que me está viendo, alguno de los chicos en el canal, cualquiera que tiene un familiar en un hospital, ya sea de salud o del Ministerio de Salud, o por qué no, una clínica privada, y enfrenta una situación de esta naturaleza, la atienden, la tratan como a Ana Jara y a sus familiares, ¿qué sucedería? En fin, vamos a comentar eso por supuesto, vamos a hacer un bloque importante que tiene que ver justamente con el estado en el que se encuentra la salud en general, todo lo que tiene que ver con un sector que está bastante desatendido por este gobierno, por el gobierno anterior también, y por los que estuvieron atrás también, hay que decirlo, nos hemos dejado llevar por situaciones que tienen que ver por la coyuntura y tampoco hemos hecho caso desde aquí por supuesto, como periodistas también tenemos que hacer de una u otra manera un mea culpa, a situaciones que se viven todos los días, que viven miles de personas, y si esto sucede en Lima no me quiero ni imaginar lo que puede pasar, lo que podría estar sucediendo ahora mismo al interior de nuestro país, por eso es que arrancamos con esta nota, porque salud separó de su cargo ya a los médicos y al personal técnico que atendió a la mamá de Ana Jara, es un tema bien raro, ¿no? porque el presidente ejecutivo de salud sale en conferencia de prensa a decir que en ningún momento desatendieron a la mamá de la ex ministra de Ana Jara, que al contrario, que ella siempre estuvo en trauma shock y que ella estaba todo listo para ser trasladada a cuidados intensivos, sin embargo luego toma esta medida, de separar a las tres personas que estuvieron alrededor de la madre de Ana Jara, ¿por qué castigas si supuestamente no hubo ningún problema administrativo y tampoco negligencia? En fin, todo esto sucedió luego de la denuncia esta mañana de Ana Jara por demora en la atención y el exceso de trámites, en realidad, ¿qué fue lo que sucedió? que le pidieron el DNI, señora me tiene que dar el DNI de su mamá, no, no lo tengo, y además era una paciente referida, es decir, venía de Ica a Lima, trasladada de un hospital allá en el sur de nuestro país hacia la capital porque necesitaba estar en un hospital que evidentemente tuviese más logística, mejores equipos y por no tener el DNI, en el momento hubo una demora que generó, según manifiesta Ana Jara, lo que ustedes van a ver a continuación, vean. De la noche del día domingo, con alegría con mis hermanos de que nos habían dado por lo menos una esperanza de que podía haber un mayor confort o respuesta a su atención y la estoy regresando en un ataúd. Ana Jara, la ex premier del gobierno, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Yolanda Velázquez, su madre, quien sufría de una fibrosis pulmonar, falleció dentro del hospital Edgardo Rebagliati. Según denuncia Jara, por no haber sido internada oportunamente en el área de cuidados intensivos, solo por no tener durante la emergencia su documento de identidad. Durante el hecho, separaron al jefe de guardia, la técnica y doctora encargados de la atención. La madre de la ex ministra estuvo internada desde el martes pasado en un hospital de salud de Ica. El domingo por la noche fue referida al Edgardo Rebagliati. Al llegar pasada la medianoche al hospital, según denuncia la ex premier, a pesar de su estado de salud, Yolanda Velázquez permaneció en el área de traumachoc y no fue internada en cuidados intensivos por un trámite burocrático. El jefe de UCI también, que cuando se le consulta, se le dice que no puede ser atendido si no ven físicamente el DNI, a pesar que en la pantalla, el monitor, cuando ellos acceden a la consulta en línea, sale el rostro de mi madre y sus datos generales, porque además mi madre era asegurada. Una conducta despectiva, de desprecio. A eso se suman los maltratos del personal médico del que asegura fue víctima. Un médico me señala que vaya al internet, textualmente, vaya al internet y vea cuántos pacientes con el cuadro clínico de mi madre sobreviven. Encontraré que aproximadamente a nivel mundial, que sea, me dijeron, en Perú, en China, en Japón, solo se salva el 3%. En mérito a las estadísticas, yo tenía que prepararme para un fallecimiento. Y yo le refuté al doctor y le dije de cuándo acá se aplica atención médica en razón de las estadísticas. Gabriel del Castillo, presidente ejecutivo de Salud, informó que José Zúñiga, el jefe de guardia, la técnica y la doctora encargados fueron separados de sus cargos y que ya se realiza una investigación y auditoría médica para sancionarlos. Exigir el DNI físico cuando sí se tenía el DNI impreso por el sistema de RENIEC y ahí se genera el retraso que es el tema que estamos investigando en detalle. Durante la mañana llegaron al velatorio del hospital distintas personalidades, entre ellas la también exministra Tausen, el congresista Mauricio Mulder y la periodista Magali Medina, quien brindó su respaldo a la familia. Bien, bien golpeada y sobre todo indignada por lo que han sido las últimas horas de la vida de su madre. Además de los arreglos florales de la ministra de Salud Patricia García y de la expareja presidencial Nadine Heredia y Ollanta Humala. Ana Jara no descartó denunciar a la institución y pidió se realice una reestructuración del sistema. De comprobarse la grave infracción, el Salud recibiría una multa de más de 2 millones de soles. Terrible realmente, ¿no? Y lo que me parece absolutamente lamentable también es leer, escuchar comentarios que hablan de la edad de la madre hoy fallecida de Ana Jara y críticas que pasan por, ah bueno, si tenía una fibrosis pulmonar que se le había complicado con una neumonía, razón por la cual fue referida de un hospital a Ica al Rebagliati, ¿por qué entonces se hace tanto escándalo? Señores, quizás la madre de Ana Jara pudo haber muerto en las últimas horas por lo complicado que era su cuadro de salud. Pero también podríamos hablar de otra situación, la inversa, que hasta ahora podría estar respirando. Aquí lo que está clarísimo y no han podido desmentir los representantes de salud en conferencia de prensa es que la burocracia primó sobre la vida humana, porque que hubo una demora con el trámite del DNI lo han reconocido ellos mismos frente a todos los periodistas que han asistido justamente a esta convocatoria por parte de Salud. Y además hay una ley que impide que lo que sucedió con la mamá de Ana Jara pase o que siga sucediendo, que sería por supuesto lo más dramático y terrible. La ley 29.414 que dice que las entidades prestadoras de salud, todas en general, tienen la obligación de atender a ciudadanos en situación de emergencia, no pudiendo condicionar la atención a suscripción de pagarés u otro medio de pago. Y lo que denuncia Ana Jara también es que le dijeron, ok, si no hay DNI, tiene que ir usted mañana a primera hora a hacer todo su trámite. ¿Va a estar pensando en hacer el trámite del duplicado del DNI cuando lo que quiere es estar junto a su madre que está en una situación tan complicada? Nadie lo va a hacer en la vida, señores. Y lo dos, dejar un pagaré allí firmado, ella se negó. No, razón por la cual el trámite todavía demoró muchísimo más y razón por la cual no fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Ninguna persona que es referida, encima, con ya todo el trámite previo que se hace para que salud dé visto bueno y diga, perfecto, esta persona pasa del hospital de Piura, del hospital de Chiclayo, del hospital de Chimbote a Lima. Encima de todo eso que a veces demora 3, 4, 5, 6 meses hasta un año, cuando llegas por fin al hospital donde sabes que te van a atender en mejores condiciones porque cuentan con la logística, la tecnología, te pasa una cosa así. Es cierto también que si no se tratara de la mamá de Ana Jara quizás no estaríamos hablando de esto. Pero también es importante, vamos a ver la cosa desde un punto de vista más positivo, que tratándose justamente de una ex ministra que es la que hace noticia el día de hoy, esto nos permite visualizar, entender una situación que viven ahora mismo miles de peruanos y en todo el país, si eso sucede, en el Edgardo Rebagliati, que es el más importante de todos los hospitales de la red de salud, no me quiero ni imaginar lo que debe estar pasando en provincias y también con hospitales que forman parte de la red del Ministerio de Salud y hasta clínicas, cuántas clínicas también no cuentan ni siquiera con los equipos necesarios de sala de operaciones y lo vemos con denuncias que se presentan en diferentes programas periodísticos, aquí también por supuesto, pero no se puede atender a todos porque son muchas las negligencias, son muchas las denuncias, son muchos los procesos administrativos que a veces se cobran la vida de seres humanos. Nos encantaría, por supuesto, pero lo que podemos hacer aquí desde 90 Central es pedirles a ustedes que nos escriban y seguir mostrando todo este malestar que se ha generado a raíz de este tema. La madre de Ana Jara está siendo ahora mismo llevada a su natal Ica para los funerales, hasta allí también llegó un equipo de Latina que dirige Aarón Rodríguez, él ahora mismo está en el vehículo que lo traslada hasta Ica y tiene lo último de la noche. ¿Verdad? Aarón, muy buenas noches, te escuchamos. No sé si te llega a ti bien el audio porque está en movimiento el vehículo. Te escuchamos, Aarón. Sí, Juliana. Ahí está. Sí, Juliana, muy buenas noches. Estamos en la altura del kilómetro 220 de la carretera Panamericana Sur, en camino a Ica, como tú bien lo has dicho, luego de que el auto, la carroza fúnebre que lleva el cuerpo de la madre de Ana Jara, la señora Yolanda Velázquez, saliera del hospital Elgato Rebagletti Martins aproximadamente a las 4 de la tarde, luego de bastantes horas que estaba programado salir. Supuestamente iban a salir hacia Ica aproximadamente al mediodía, pero salió a las 4 de la tarde en una carroza fúnebre atrás la ex-premier Ana Jara en una camioneta y nosotros estamos exactamente detrás de esta comitiva, que hay un vehículo más entre el carro de la ex-ministra y nosotros. Repetimos, kilómetro 220, esperamos llegar ya en un poco tiempo, en una hora aproximadamente a la ciudad de Ica para ver y llegar, tener las últimas palabras, declaraciones de la ex-primera ministra sobre este lamentable suceso, Juliana. Y Aarón, ¿ha adelantado algo, ha hablado con los periodistas que están siguiendo este cortejo fúnebre o está mantenido más bien en silencio, ya no ha querido declarar más luego de lo que sucedió en la mañana? En la mañana abriendo unas declaraciones, es cierto, luego en la tarde no volvió a salir del hospital, pero a su salida ya final, a las 4 de la tarde, junto con la carroza que se dirige hasta Ica, no brindó declaraciones, salió en su camioneta con las lunas cerradas e inmediatamente emprendieron camino hacia la Panamericana Sur. Sabemos que además demoró muchísimo el trámite para sacar los restos de su madre y poder iniciar esta movilización rumbo a Ica para poder velar los restos de su mamá. Aarón, otra vez tuvo que enfrentar un trámite burocrático que en realidad no entiende de dolor, no entiende de sensibilidad humana, no entiende absolutamente de nada. Uno puede entender que este tipo de situaciones te pasen cuando estás yendo a sacar un pasaporte, no sé, por poner un ejemplo cualquiera, pero ante el dolor de un ser humano, ante la desesperación de una hija, de una hermana, de una esposa, de una mamá, que lo único que quiere es que ese familiar siga respirando, no hay derecho. Aarón, muchísimas gracias, nos contactamos contigo en cualquier momento porque ya estás muy cerca a Ica y nosotros vamos a seguir con este tema porque apenas se conoció lo del caso de la madre de Ana Jara, nosotros dijimos, ok, que vaya un equipo para conversar con otros pacientes que estaban haciendo una cola enorme en el hospital Edgardo Rebagliati en Jesús María. Romina Rossi ha preparado un informe que es sumamente importante porque apenas vieron las cámaras de la tina, muchos se acercaron o por último dejaron que Romina conversara con ellos, aceptaron entrevistas porque todos tenían algo que decir y desgraciadamente en la mayoría de los casos todos se quejaron de la mala atención, de la pésima atención de salud. Veamos. Aquí en la puerta del hospital y hace solo unos 5 minutos se ha sido atropellado este señor de la tercera edad y lo que están denunciando acá las personas es que nadie lo atiende, nadie lo auxilia. André René Gallardo García quiso cruzar la pista debido a que tenía una cita en el Rebagliati. Su imprudencia generó el accidente, pero lo que más indignó a las personas fue que, a pesar de estar tan cerca del hospital, tuvo que esperar 20 minutos para ser atendido. Una demora de la atención, como la que sufrió la madre de la ex-premier Anahara y como sufren miles de pacientes todos los días. Juan Francisco Morales es uno de estos casos, este padre de familia que carga todos los días con el recuerdo de lo que fue su pequeño antes de ser internado en uno de los hospitales de salud por una emergencia hace tres años. Y vino el paro cardiorrespiratorio en el hospital de Angamos y no tenían el ambú, el ambú es una bombilla que ponen en la nariz para que el cerebro no se quede sin oxígeno. Después de 15 minutos lo han recuperado, mi niño ya descerebrado, ya está conectado a máquina, a un respirador, ventilador mecánico y no es justo. O la historia de esta mujer a quien le dijeron que su esposo tenía un mes de vida, pero cuando lo llevó a otro hospital, lo atendieron y vive hasta ahora. Sin embargo, su cuñado sí falleció, asegura que por falta de atención. Mi cuñado falleció acá, señorita, con neumonía, la han puesto acá. Se quedó para que le hagan un estudio porque tenía ese problema de las tráqueas, ¿no? Y sale muerto acá con neumonía. Su salud, la Superintendencia Nacional de Salud, recibe unas 300 quejas diarias de este tipo. En lo que va del año, 500 quejas están siendo investigadas por la entidad. La más común es la falta de acceso a la información, es la más frecuente. No le dan la información el médico o el personal de salud, no le dan la historia clínica, demoran, por ejemplo, en hacer un informe médico. Pero a pesar del trato, usted debe saber que la ley 27604 lo ampara. Esta ley de atención de emergencia obliga al personal de salud a realizar una atención como es debida. Hay la obligación de atender, por eso es que es inexcusable, totalmente inexcusable, que no te atiendan por falta de pago previo, por falta de presentación de tal o cual documento o por la falta de DNI. Eso no tiene que entrar a tallar frente a la atención que tiene que realizar el personal de salud. En el caso de una emergencia a la que los médicos se nieguen a atenderlo, lo primero que debe hacer es ubicar una instancia de reclamo. Si no hay, recurra al director del centro de salud y presente el reclamo. De no ser atendido, entonces comuníquese a su salud, que tiene la obligación de actuar de inmediato. En el caso de la madre de Ana Jara, al negarle el pase a la unidad de cuidados intensivos, se incumplió con la ley y el hospital Rebagliati debería recibir una sanción. Es que por supuesto que se incumplió con la ley, no solamente porque le exigieron el DNI y le pidieron que firmara un pagaré, según manifiesta la ex ministra, sino porque además ella salía de una unidad de cuidados intensivos de un hospital en Ica. Tenía que entrar a una zona con mucha más atención, incluso en Lima, aquí, que la que estaba recibiendo allá en su ciudad natal. No es que se quedó en trauma shock y como dijo el director ejecutivo en conferencia de prensa, nosotros seguimos toda la línea, la línea de atención. Si hubiese sido así, no habrían tenido que separar de su cargo a las tres personas que forman parte del personal de salud que trabaja en el Rebagliati, tal como lo han hecho. Ellos mismos están reconociendo el gravísimo error que han cometido al decir estas tres personas, ahora pasan a ser investigadas. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención de lo que decía Romina Rossi en el texto de su nota es que hay 500 quejas evaluándose, siendo investigadas ahora mismo, perdón, por pacientes de salud. 500. Claro, en el caso de Ana Jara, como esto se hizo público inmediatamente, en cuestión de horas ya estábamos ante una conferencia, ¿no? Escuchando respuestas por parte de los máximos representantes de salud. Bueno, fuera que se comportaran así ante todas las situaciones dramáticas, tristes que se ven todos los días y no solamente en el Rebagliati, sino en diferentes hospitales. ¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas? Es la pregunta que nos hicimos desde temprano, ¿no? Recoger más denuncias, recoger más historias, no darlas por hecho, por supuesto, porque estas previamente tendrían que ser investigadas, pero ustedes tienen mucho que decir. Y ahora, en realidad, desde que empezó el programa no dejo de recibir tweets. Les pido, por favor, que si desean compartir alguna historia, contarnos algo, lo usen, lo hagan utilizando el hashtag MePasóEnESalud. De esta manera, nosotros, cuando nos vamos a la pausa comercial en televisión, por medio del Facebook Live, vamos a leer sus comentarios. Y también algunos en vivo a través de las pantallas de Latina. No solamente pueden comentar algún tema tan, o un caso tan serio como el de la mamá de Ana Jara, pero quizás se han tenido problemas para sacar una cita. Leía a una señora que me decía, Juliana, tengo una hija enferma, y llevo seis meses esperando al costado del teléfono que me llamen o que me manden un correo electrónico diciéndome que por fin le dan una cita a mi hija. Hay otra persona que dicen que fue a los cinco meses de embarazo, se hace un chequeo, y que le dijeron que el bebé estaba muerto, la sometieron a una intervención y nunca más le dieron una explicación. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? En fin. Y la misma pregunta nos hacemos cuando hablamos de la situación de tantísimos maestros en nuestro país y de toda la huelga y todos estos casos que tienen que ver con una situación que el gobierno, por supuesto, no ha podido manejar hasta el día de hoy porque la huelga continúa, y de un evento o de varios eventos que han sido politizados por este señor Pedro Castillo que está haciendo su carrera política en función a la desesperación de tantos profesores, que hay algunos, ojo, que ya no le creen tanto, al punto que hoy han decidido regresar a trabajar porque la semana pasada el gobierno, el Estado, a través de un ultimátum, dijo el que no vuelva a clases el 28 de agosto, es decir, hoy lunes, no vuelve a sus trabajos, no vuelve a sus labores, no recupera la chamba, para hablar en sencillo. Vamos a buscar a maestros que los reemplacen. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Un grupo importante de maestros que están protestando, ya no lo hicieron en la Plaza San Martín o en los alrededores, digamos, del Congreso de la República por la Avenida Bancai, se fueron al Parque Kennedy en Miraflores. La policía respondió con bombas lacrimógenas nuevamente, esto volvió la zona intransitable, luego tomaron la Avenida Arequipa, y bueno, lo que sucedió en detalle en la crónica que viene a continuación. Los vecinos miraflorinos corrían desesperados. La nube de gas lacrimógeno dispersada desde latas de aerosol contra los profesores era insoportable. La guerra se desató porque Pedro Castillo, presidente del Comité de Lucha Nacional del SUTEP, apareció en el lugar para respaldar la medida. El profesor Castillo se encuentra en la parte de adelante. El profesor, quisiéramos conversar con él, pero como ustedes pueden ver, como siempre, él está rodeado de un grupo de personas que impiden que la policía se pueda acercar. Por favor. Esta vez los profesores decidieron cambiar de punto de concentración, ahora se trasladaron aquí al Parque Kennedy. Su objetivo era marchar por la avenida Pardo, pero la policía lo impidió. No, pero Pardo hemos establecido, señor. No, señor, vamos por Arequipa, por favor. Vamos por Arequipa. Vamos por Arequipa. Ya está cerrado el tránsito. Todo periodista que trataba de acercarse a Castillo era agredido por su cordón de seguridad. ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! 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 Pedro Castillo aprovechó para aclarar que el último jueves, cuando se produjo un enfrentamiento en la avenida Bancay, no le dijeron que se tira al suelo, sino, según él, que se retire. No, lo que me dijeron es que me retire, que no me enfrente a la policía y a la bomba. Lo que pasa es que le han quitado otra letra y al final me hizo otra cosa. Además, negó que el Ministerio de Educación esté brindando puentes aéreos a los docentes. No, totalmente falso. No, no, no hay ninguno. Lo lamentable fue ver cómo los docentes pisaban el gras y las plantas perjudicando el ornato del parque. Además, los turistas y vecinos se mostraron incómodos porque en esa zona están prohibidos los ruidos molestos, pero los manifestantes llevaron cornetas. El recorrido cruzó cuatro distritos hasta la Plaza San Martín. Sí, pues, y lo cierto es que Pedro Castillo anunció hace un par de horas que iba al Ministerio de Educación, que se dirigía hasta la sede del Ministerio de Educación y todo el mundo le preguntó, ¿pero para qué? O todos, en realidad, nos quedamos pensando, ¿y con quién se va a reunir? Si la ministra de Educación, Marilu Martens, no está aquí, está en el norte. Y ha declarado también, en un ratito más, vamos a poner sus declaraciones que verdaderamente son terribles. O sea, muy contenta, dice que el 15% de los maestros ha vuelto a clase. El 15%, el 15%. Cuando hoy lunes se esperaba que muchos más profesores de escuelas públicas regresaran a sus aulas. Pero no pasó, pues, pese al ultimátum del que les hablaba hace un rato, ¿no?, del gobierno la semana pasada, que dijo, a ver, así como hemos anunciado que de todas maneras en noviembre le subimos el sueldo a 2.000 nuevos soles, también les decimos que si el 28 de agosto, hoy lunes, no vuelven a clases, pierden sus trabajos y nosotros empezamos a buscar a profesores suplentes, es decir, a maestros que van a reemplazar a todo aquel que no vuelva a su colegio. Solo en algunos centros educativos se retomaron las labores con normalidad. Nosotros lo que hicimos fue un recorrido. ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí, las imágenes hablan por sí solas y este es el reportaje. Paulatinamente, los colegios reanudan el dictado de clases. En un recorrido notamos que se dio parcialmente. Pero también hay escuelas con problemas. En el colegio 81-58 no hay clases, como ven. No hay profesores. Los apitos estamos aquí, pero no nos dan razón ninguna, ni la directora, ni nadie. En el colegio Mercedes Cabello, las alumnas van a clases, pero a falta de profesores, pasean en el patio. Después de dos semanas de estar fuera de las aulas, los 800 niños de primaria del colegio Miguel Grau, en San Juan del Urigancho, regresaron a clases. Pero los 800 alumnos de secundaria seguirán esperando en sus casas porque los profesores no levantan la huelga y los padres no han visto nuevos maestros contratados. De primaria se están viniendo normales, pero las de secundaria aún todavía no han hecho. Algunos profesores también hacen clases y no saben. Vienen solamente a enseñar y algunos no saben. ¿Cuál es la situación en el Colegio Nacional Manuel González Prada, en Campo? No, no hay clases. La ministra, ¿por qué no se pone a pie? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué se queda ahí sentada, como ella se gana su plata? Bien sentada, ¿qué? ¿No piensen los niños? Más de mil alumnos sin clases desde el 8 de agosto. Un grupo de padres a favor de la huelga y otros en contra. Hemos llegado al Colegio Chavín, en el distrito de Breña, y si hacemos un recorrido por las aulas, se van a percatar que aquí ya se han restablecido las clases. Levantaron la huelga luego de estar ocho días con sus labores paralizadas. Los más de 200 alumnos pudieron recibir con tranquilidad sus clases. Secundaria y primaria del Colegio Teresa González de Fanny, las clases paralizadas. Los únicos que no están afectados son los niños de inicial. Qué terrible, ¿no? Porque como hemos comentado todos los últimos días, finalmente las víctimas de esta situación que no ha podido manejar el gobierno y de la que se ha aprovechado, por supuesto, un grupo grande de la política nacional, de los políticos peruanos, fomentando, no exacerbando los ánimos, dándole tanta tribuna, acogiendo, abrazando a Pedro Casillo, en vez de ponerlo contra la par y decirle, a ver, señor, ¿usted quién representa? Díganos bien quiénes son estas personas. Y buscando que otro vocero u otros voceros reales de esta huelga, de estas manifestaciones que se han generado y que no son lo que nosotros criticamos. Porque si los profesores tienen que salir a las calles a exigir que salgan, están en todo su derecho. Además, deberían de ganar muchísimo más, incluso los 4.050 soles que forman parte del pliego de reclamos, que es lo que ellos le exigen al gobierno actual. Pero lo terrible es lo que hay detrás, lo que todo esto ha generado. Porque ahora mismo es un problema ya no social, ya no un problema que nos debería de llevar a ver qué otros asuntos están pendientes con relación a la educación en nuestro país y por qué hay una brecha que crece tanto todos los días y cada año entre la educación privada y la educación pública. ¿Por qué tiene que ser un lujo, señores, educarse en el Perú? ¿No? En vez de plantearnos todo eso, estamos concentrados justamente en cómo el Congreso de la República, en plena huelga, por el Frente Amplio y por el pedido de Fuerza Popular, deciden interpelar ahorita mismo, el 8 de septiembre, cuando la huelga todavía está en vigencia, sigue, continúa, a Marilú Martens y por qué Pedro Castillo se ha convertido en una especie de caudillo y por qué un grupo le hace caso y por qué otro grupo no. Es terrible realmente. Y pese a todo esto que está sucediendo, Marilú Martens, desde Piura, ha declarado, ha hablado. Y el día de hoy, que esperaba que todos regresen a clases, esto fue lo que dijo. Hoy día estamos entre 15% ya de reanudación a nivel nacional. ¿15%? Sí, es bastante. ¿Es bastante? ¿Cuáles regiones han regresado a clases? Bueno, en todas, en las que más ha habido, ha sido Arequipa, Madre de Dios, La Libertad, Ancash, Amazonas, Bueno, en verdad, la libertad, Piura. ¿Es reanudación? Reanudación. El señor Castillo, el diálogo siempre está abierto, la política de diálogo siempre está abierta, lo que no hay es más negociaciones. Las negociaciones son una vez que todos los profesores levanten las huelgas y reanuden las clases y abrirán mesas técnicas en las regiones. Bueno, yo no entiendo cómo para la ministra de Educación, 15% es bastante. Esto quiere decir que hay un 85% de niños, adolescentes, que no regresan a clases. Ella dice que las negociaciones ya acabaron perfectas. Esa es la medida que se ha tomado desde el gobierno, la decisión final, todo bien. Pero le gusta o no va a tener que sentarse a conversar con Pedro Castillo, a quien muchos han criticado, incluso periodistas, entre ellos, por supuesto, yo, sin que esto signifique que le estamos echando barro a los demás maestros, a los demás profesores, que están, repito, en todo su derecho a exigir un mejor trato, mejores condiciones laborales, incluso decir, esta evaluación no me gusta, pero esta evaluación no me gusta, no me gusta que me evalúen, porque allí la cosa cambia. Y en todo trabajo, uno de una u otra manera es fiscalizado constantemente, razón por la cual cualquiera puede mañana ser despedido de su centro de labores, de su centro de trabajo y perderlo. Los profesores también tienen que ser de una u otra manera supervisados y no se puede aceptar de ninguna manera lo que Pedro Castillo pretende, que no pasen por la evaluación o que si pasan, perfecto. De todas maneras, aunque salgan mal, aunque salgan pésimo, no pueden perder sus trabajos. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué se va a formar un comité, observador y demás? Es absurdo. En realidad hay tantas aristas absurdas en medio de esta huelga que ya da bronca. Y da bronca también escuchar, por otro lado, a una ministra riéndose cuando dice que 15% no le parece poco. En fin, Romy Guamaní está en los exteriores del Ministerio de Educación. Como se los dije hace un rato, supuestamente Pedro Castillo iba a llegar ahí con un grupo de maestros para hablar con quién, no lo sé, porque la ministra está en Piura. En todo caso, a ver qué nos dice Romy a esta hora de la noche. Romy, te escuchamos. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Juliana. Efectivamente, hemos visto en las imágenes Marilu Martens. La ministra de Educación se encuentra en Piura ya cumpliendo diversas actividades desde la tarde. Sin embargo, Pedro Castillo, cuando realizó su meeting esta tarde, la plaza San Martín dijo, se reuniría precisamente esta noche con la ministra o en su defecto con sus voceros. Nosotros hemos llegado a este punto porque Pedro Castillo se dirigía con su comitiva hasta este lugar, pero todavía no llega. Hay profesores en los alrededores que están esperando también a Pedro Castillo y es que lo que señalan es que previamente él en el camino se ha reunido con todos los representantes de las distintas bases del interior del país para poder intentar reunirse con alguien que los pueda recibir aquí en el Ministerio de Educación. Estamos apreciando parte del grupo de efectivos policiales que han llegado también aquí a las afueras del Ministerio de Educación para que esta supuesta reunión que busca sostener Pedro Castillo y toda su comitiva se desarrolle dentro de los parámetros que corresponde. Juliana. Romy, muchísimas gracias y vamos a estar al tanto porque a esta hora 7 con... Acá estoy más ciega, 37, 37 ya. Ok, debería estar Pedro Castillo porque anunció que se iba al Ministerio de Educación no hace una hora, sino hace 3 o 4. Hace rato debió llegar pues a San Borja donde te encuentras tú. Es bastante raro, quizás quiera hacer, no sé, un nuevo show. Ya nos viene acostumbrando, ¿no? A todos los días mostrarnos un nuevo capítulo de la telenovela que él mismo ha generado politizando una situación absolutamente desatendida dicho sea de paso por el gobierno. Gracias, Romy, por decirnos esto, por darnos esta información in situ desde el lugar de los hechos, de hechos desde el Ministerio de Educación y muchos me dicen, ¿por qué tienes que repetir, Juliano, el gobierno? Porque hay gente que piensa y me molesta cuando en realidad la percepción que se tiene de lo que uno dice y pretendo ser siempre lo más clara y directa posible, pues no es recepcionada tal cual uno lo manifiesta. No entienden algunas personas que yo lo que menos voy a hacer ante esta situación es defender al gobierno. El gobierno ha patinado, el gobierno ha demostrado que no tiene muñeca política, el gobierno ha demostrado que le falta capacidad de gestión a través de su ministra y a través, por supuesto, del propio presidente y del gabinete en general con lo que está pasando en la educación. Pero esto no quiere decir que me voy a poner del lado de Pedro Castillo. ¡Qué miedo! Pedro Castillo ya sabemos de qué lado está y sabemos que hay maestros que tienen derecho a protestar y sabemos que hay maestros que no deberían estar frente a ningún alumno porque están vinculados a CONARE, a MOADEF. Y sabemos también que esta huelga ha sido politizada. Le moleste a quien le moleste que las cosas se digan de esta forma porque si no, el Congreso de la República no le diría no, PPK, no viaja usted porque hay una huelga. No se va ni al Vaticano ni a la Asamblea de las Naciones Unidas, cosa que me parece excelente, perfecto. Pero también diría, no, no, de ninguna manera hay interpelación porque no sabemos si esta huelga va a terminar para el 8 de septiembre. ¿Se dan cuenta? Política, política y más política. En fin, hablando de política, la Fiscalía ya tiene en su poder la anotación del famoso, la famosa anotación del celular de Marcelo Odebrecht que hace referencia a Keiko Fujimori. ¿Se acuerdan que sabíamos de esto pero como un trascendido? Bueno, la Fiscalía peruana, el Ministerio Público dijo ¿A qué? Vamos a pedirle, ok, a Brasil que por favor nos envíe ese documento, ese elemento que forma parte de las investigaciones vinculadas a la Vallato que se llevan a cabo allí. Congresistas de Fuerza Popular han salido otra vez, ahora que la prueba está en la Fiscalía de Lavado de Activos, nada menos, a rechazar los aportes, los supuestos aportes de la empresa brasileña a la campaña de Keiko. Escuchen ustedes a los parlamentarios del Fujimorismo. Veamos. Después de varias semanas de incertidumbre, finalmente la anotación en el celular de Marcelo Odebrecht que menciona a la ex candidata a la presidencia Keiko Fujimori fue remitida a la Fiscalía de Lavado de Activos. El Ministerio Público detalló que la información fue entregada al fiscal superior Rafael Bela Barba. El documento fue enviado por el fiscal superior Alonso Peña, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional. La presidenta de la Comisión Lavajato del Congreso, la fujimorista Rosa Bartra, no fue muy entusiasta con el anuncio. Que cada personaje que acude a la comisión acude con una vinculación probada con hechos que nosotros investigamos. Lo requeriremos y procederemos tal cual corresponde a los acuerdos de la comisión. En tanto, el vocero alterno de la agrupación fujimorista Héctor Becerril fue más enfático al referirse al tema. El escrito que hace referencia a Keiko Fujimori fue entregado por las autoridades brasileñas al fiscal de la Nación Pablo Sánchez y al fiscal Peña en la visita a Brasilia que hicieron la semana pasada. Bueno, así están las cosas por allí. Es obvio que los congresistas de Fuerza Popular van a salir a defender con capa y espada a Keiko Fujimori. Se esperaba eso, no otra cosa. Ojo, ¿eh? Pero no es la primera investigación que se le hace a la lideresa de Fuerza Popular. Ahora mismo tiene tres investigaciones abiertas. Ojo, la primera por el escándalo de Joaquín Ramírez. De ahí, de eso también ya nadie habla, ¿no? La segunda por los famosos cocteles, ¿se acuerdan? Las tarjetas cada una costaba 600 soles, 900 soles incluso. Y me acuerdo que en una entrevista que le hice el año pasado a la congresista Lourdes Alcorta me decía, pero ¿por qué tengo que decir los nombres de las personas que han pagado esas tarjetas? Porque superan el monto que dice la ley, ojo, de la Oficina Nacional del Proceso Electoral, la norma de la OMP, de personas que aportando tanta cantidad de dinero tienen que aparecer como parte de la lista de aportantes. Pero nunca dieron mayor explicación. Eso también está siendo investigado. Y también están siendo investigados los famosos aportantes fantasmas de la campaña de Fuerza Popular del 2011, tal cual sucedió con la campaña del nacionalismo de Ollantumala, donde también aparecieron un montón de personas a decir, ¿mi nombre? Sí es mi nombre. ¿Mi firma no es mi firma? Sí es mi DNI. No, acá dice que yo di 50.000 soles, yo no di ni un sol. O acá dice que di 150.000 soles, yo di 2.000 soles, que era lo único que tenía. ¿Se dan cuenta? Tanto por aclarar, ¿no? Y por eso vamos a presentar la siguiente nota. ¿Por qué? A ver, eso es interesante. El Ministerio Público ha determinado, el Ministerio Público, la Fiscalía, no yo, y aquí tengo el documento, ¿eh? Que hubo, señores, concertación ilegal en el proyecto Bandera de Ollantumala, la cual, el famoso gasoducto del sur. A ver, hay dos personas que son las que principalmente están, bueno, las que están siendo investigadas y son ahora, pues, en materia de una indagación exhaustiva. Lo que no se sabía, y ustedes van a conocer a continuación, es que un colaborador eficaz ha dicho que Jorge Barata y Ollanta, y Nadine Heredia, perdón, no Ollantumala, la ex primera dama, sabían de cómo se iba a llevar a cabo este concurso público, esta licitación, al detalle, razón por la cual conocían a las dos personas, que justamente son nombradas una y otra vez en este enorme expediente, porque, repito, forman parte de una investigación por parte, vale la redundancia, del Ministerio Público. Para que entiendan mejor de qué se trata y cómo se le podría complicar la situación, bastante ya difícil, de la expareja presidencial, vean ustedes el siguiente informe de nuestra unidad de investigación. Porque este es un nuevo capítulo en la historia del gas del Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Palmas y la foto de celebración de aquel 23 de julio del 2014 por la firma del contrato del gasoducto surperuano. Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en Perú, no disimuló su alegría. Tres años después, todo es distinto. El Ministerio Público explicó en estas 139 páginas cómo es que un funcionario del gobierno de Ollantumala habría concertado con Odebrecht el megaproyecto de 7.300 millones de dólares, buscando primero descalificar a la competencia de la brasilera. El acuerdo subleticio se materializó con la descalificación final del postor Consorcio Gasoducto Peruano del Sur como consecuencia del desarrollo de acciones previas y estratégicamente concertadas. El funcionario denunciado no es otro que Edgar Ramírez Cadenillas, quien presidió el Comité de Selección de Proinversión, que entregó la obra a Odebrecht. Claudia Teresa Jocama, la apoderada del consorcio constituido por Odebrecht, es denunciada también por colusión agravada. Y es que previa a la concesión, Edgar Ramírez fue consultor de Odebrecht, donde Claudia Teresa Jocama laboraba. Su cercana relación, según el Ministerio Público, habría servido para direccionar el proyecto. Pero ¿cómo es que Edgar Ramírez y Claudia Teresa Jocama fueron colocados en tan estratégico lugar? La tina tuvo acceso en exclusiva al relato del colaborador eficaz en el caso Gasoducto del Sur. A pedido de Jorge Barat, y ponen otra vez, a pedido de Odebrecht, al señor Edgar Ramírez Cadenillas, quien era de confianza de Odebrecht, dado que años anteriores había trabajado para la misma empresa. Esto es Odebrecht. Dicho cambio fue realizado por orden de la señora Nadine Heredia. De Claudia Teresa Jocama, afirma lo siguiente. Tengo conocimiento de que la señora Teresa Jocama Kuwae ha tenido varias reuniones durante 2003 y 2014 con miembros del comité para adecuar las bases a favor de Odebrecht. Esto es antes del otorgamiento de la buena pro del proyecto Gasoducto Sur Peruano. La Fiscalía ha propuesto penas privativas de la libertad por 7 y 6 años para Ramírez y Jocama, respectivamente. El Ministerio Público está basando parte de la investigación en lo que ha manifestado un colaborador eficaz. Y un colaborador eficaz no es cualquiera que de pronto dice voy a ver, voy a colaborar con la justicia de mi país, voy a inventar un par de mentiras y que queden registradas en un papel para fregar la vida a X o Y. No, un colaborador eficaz es una persona que se quiere beneficiar con una pena más benigna cuando evidentemente hay complicaciones, cuando sabe que la sentencia que va a recibir va a ser muy alta y va a tener que pasar muchos años en la cárcel. Y de esta manera negocia de una u otra forma con el Poder Judicial. Y lo que dice el colaborador eficaz, que tendrá que ser, repito, corroborado con la Fiscalía, todo esto todavía es materia de investigación, en caso se compruebe, se corrobore, es gravísimo. Porque esto hablaría no solamente de una irregularidad, una ilegalidad, que es lo que se sospecha con relación a la buena pro, la licitación del gasoducto sur, sino de cómo se habría confabulado, ¿ok? Todo el proceso que habría terminado, vamos a hablar en condicional, en un delito, que es justamente lo que ahora mismo se está revisando para determinar qué tan cierto es y cuánta plata habría recibido Nadine Heredia, Ollantumala y todos los involucrados como coimas, para que sea finalmente Odebrecht la empresa que se hiciera cargo del proyecto más grande del gobierno anterior, del que además se habló, ¿no? Hasta el cansancio, el famoso, el famosísimo, importantísimo gasoducto sur. Ahora vamos con otro tema, ¿con cuál? Con nos hacemos cargo. Como ustedes saben, aquí en Latina venimos presentando capítulos de una campaña en la que varios de los que trabajamos frente a cámaras, damos nuestro rostro, pero envejecido, para hablar de cómo sería el 2060 que todos queremos, que todos esperamos, con el que evidentemente soñamos. Esta vez es Mari Carmen Marín la que se hace cargo de esta nueva edición que es Talento Latino. Veamos. Cuando recuerdo el 2017, viene a mi mente todos estos muchachos talentosos que se querían dar a conocer. Había demasiada disparidad, mucho talento y poca vitrina. No escuchabas música peruana. Pensábamos que mejor era lo de afuera que lo peruano. Vivíamos como unos tontos acomplejados. Como jurado, no solamente bastaba estar sentadito, teníamos que ser juez y parte. Nos hicimos cargo junto con Latina. Utilizamos al propio canal como vitrina. Las bandas, los artistas, empezaron a hacer las canciones de los programas. Eso fue un hit. Y los presentadores solo usábamos ropa de los diseñadores peruanos. Hoy el talento en el Perú ya es una industria. No solo ha cruzado fronteras, ha cruzado planetas. Si eres artista y eres bueno, vives de ser artista. Ya nadie te pregunta, ¿y de qué vives? Esas son las delicias de hacerse vieja. Porque ahora veo a los peruanos que quieren a su cultura, que nos respetamos, que valoramos. Si hoy el amor por nuestra música, por nuestra moda, trasciende planetas, es porque en ese 2017 no fue yo soy, fuimos todos. Todos nos hicimos cargo. Cuando recuerdo el 2017, vivíamos como unos tontos acomplejados. Las bandas, los artistas, empezaron a hacer las canciones de los programas. Eso fue un hit. Y los presentadores solo usábamos ropa de los diseñadores peruanos. Carismática, emprendedora y muy talentosa. ¿Quién mejor que Mari Carmen Marín para encabezar la tercera causa de la campaña de Latina? Nos hacemos cargo. Mari Carmen sabe lo difícil que es para los artistas encontrar una vitrina para exponer su trabajo. No existe la oportunidad, te lo digo yo, que vengo trabajando tantos años en la música, tocando puertas para que me puedan poner el videoclip completo o el musical completo. Por ello, cuando le propusieron ser la banderada del talento peruano, no lo pensó dos veces. Y hoy nos cuenta en qué consiste esta campaña. Esto se divide en dos partes. Uno es vitrina latina y el otro es modo música. Modo música, para aquellas bandas que existen en todo el Perú, Latina, siempre incendios. A continuación, Se robó mi vida. Hey, este programa puede ser visto solo por mayores de 14 años. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Y tú cuántos años tienes? Increíble la cantidad de comentarios que hemos recibido y que hemos leído en la pausa comercial gracias al Facebook Live de Latina. Historias terribles y tristes noticias con las que arrancas el bloque deportivo, mi querido Gerson. ¿Cómo estás? Qué absurdo esto. ¿Cómo estás, Juliana? Efectivamente, arrancamos con una triste noticia justamente, el deceso de nuestro atleta peruano. Bueno, se nacionalizó justamente para representarnos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. David Torrens, que es el récord nacional, además en los 800, 1000, 1500 metros, fue encontrado muerto en una piscina, en un condominio en Arizona. No se saben hasta el momento las razones del deceso de nuestro compatriota. Este es el parte policial justamente que indica que fue encontrado por los empleados de este condominio en una piscina que tenía justamente este lugar. Está en pleno proceso de investigación. Las razones por las cuales falleció nuestro atleta olímpico David Torrens, insisto, nos representó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Una gran persona, un atleta en todas sus letras. Mis condolencias para su familia, incluso su madre, Juan Caíne, está viajando justamente a ver, a informarse justamente lo que va a suceder con su hijo en los Estados Unidos. Vamos con la selección peruana. ¿Qué les parece? Pablo Guerrero llegó al Perú en un medio de un gran tumulto. El delantero aseguró sentirse feliz por el regreso de su gran amigo Jefferson Farfán a la Blanca y Roca. Llegaron dos futbolistas más a la selección. Se trata de Cristian Cueva y Pablo Guerrero, quienes concitaron la atención de los medios de comunicación en su totalidad. Ambos tuvieron distintas actitudes. Mientras el depredador declaró a la prensa deportiva, el jugador de Sao Paulo se fue en silencio. Guerrero saludó el regreso de Farfán a la selección, quien retorna luego de más de un año. Estoy feliz de que él haya vuelto, de que esté jugando muy bien, que venga haciendo goles, así que lo vamos a necesitar mucho el día jueves. Asimismo, señaló sentirse optimista en estos dos partidos. Hay mucho optimismo, mucha confianza, así que esperemos sacar los resultados que están previstos en nuestro objetivo. Finalmente aseguró que Bolivia es un rival de temer, pues primero debemos pensar en nuestro partido de local. Asimismo, sentenció que el fallo del TAS no los distrae. Un tema que la dirigencia lo tiene que resolver. Nosotros los jugadores nos mantenemos. No, no, no. Y nada. Tenemos que concentrar en ganar a Bolivia. Un rival muy duro, difícil. Últimamente creo que les ha ido muy bien jugando fuera. Primero pensar en Bolivia y después iremos a pensar en... Y la selección entrenó con sus principales figuras en la Videna. La gran atracción fue Jefferson Farfán quien se mostró más que feliz por su retorno. Jefferson Farfán captó la atención de todos en Videna. Y es que la foquita ha vuelto a entrenarse con la blanquirroja después de un año y cinco meses. Qué sensación de volver a Videna, de volver a encontrarte con los compañeros. Feliz, feliz, como te digo, después de tiempo que no los veía y muy contentos, ¿no? Y después con muchos compañeros mucho tiempo acá en la selección, los jugadores nuevos también. Nada, muy feliz de estar con ellos. El delantero de Locomotiv de Rusia ha empezado a ser protagonista en su club. Ha tenido ocasión de jugar seis partidos de la Liga Rusa anotando dos goles. La foquita asegura estar en su mejor momento para jugar por la selección. ¿Qué nivel te ahora muestra? Ha sido complicado por las lesiones graves que he tenido pero siempre he estado con la mente positiva de que en algún momento me va a recuperar y llegó el momento y estoy muy contento. Aunque es algo que no lo inquieta, Jefferson Farfán podría recibir un buen obsequio de bienvenida. Cristian Cueva estaría decidido a entregarle la camiseta número 10. Mañana retornan a los entrenamientos y hay una conferencia además de Ricardo Garek que ha perdido el partido ante la selección de Bolivia. Después hacemos nuestra apuesta, Gerson. De todas maneras para el Perú-Bolivia. Gracias, gracias por estar aquí. Siempre es un placer, Gerson, que dirijas el bloque deportivo. Además, chambea a este hombre. Es una maravilla. Lo mejor que aquí en la tina. Lo amo. Ya, nos vemos. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao, chao. Noche de Novelas llega gracias a